Aprenderemos sobre los animalitos, desde algo tan pequeño como un ratoncito, hasta algo tan grande como una ballena. ¿Estás preparado para esta aventura? ¡Bienvenido a un planeta maravilloso! ¡Hola, hola amiguito y amiguita! Que tengas un feliz miércoles de bendiciones a montones. Te saluda tu amiga Linda. Y la historia para hoy se titula ¿Sabes qué piedra preciosa soy? El versículo dice así, los decretos del Señor son de más valor que el oro fino. Salmos 19.10 En el mundo hay unas 130 especies minerales de piedras semipreciosas, pero hay 4 piedras preciosas. ¿Sabes cuáles son? Lee con atención las siguientes pistas y descubre una de ellas. Me formo cuando la roca fundida se abre paso a través de zonas débiles del suelo hasta la superficie. Debido al calor y la presión, el carbono se cristaliza en formas ásperas produciendo un trozo de vidrio opaco. En mi estado natural parezco un trozo de vidrio opaco, pero cuando alguien con habilidad me corta y me pule correctamente, brillo intensamente. Respuesta. Soy un diamante. Para mucha gente soy muy valioso, pero solo me formo bajo una presión y un calor intensos. Cuando me encuentran por primera vez en la tierra, soy bastante aburrido y no tengo un aspecto muy especial, pero en las manos de la persona adecuada puedo ser cortado y pulido para ser brillante y hermoso. Jesús puede hacer lo mismo en nuestras vidas. Puede que no tengamos un aspecto muy especial, pero Él puede darnos forma y moldearnos para convertirnos en personas hermosas. Deja que Jesús trabaje en ti hoy para hacerte tan hermoso y brillante como un diamante. Querido Jesús, pedimos tu ayuda. Moldeanos y haznos brillar para glorificar tu nombre. Amén. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hasta luego! Sigamos aprendiendo sobre la creación de Dios, los animales y todos sus misterios. Volveremos pronto con Un Planeta Maravilloso.